ok vamos a hacer una reparación hay liqueo en la toma de llegada por donde se revierte el aceite para el motor está liqueando está resolvado entonces vamos a ver realmente qué es lo que está pasando ahí aquí vemos la fuga al iqueo vamos a retirar estos esas cuatro tuercas para quitar toda la placa ok amigos ya liberé el tubo de la bayoneta ahí se ve la separación aquí ya nada más resta mirarla un poco y así sale vamos a retirarla por abajo ok compañeros pues aquí está una de las causas inminentes este ferro este cilindro de retén si pueden observar hay una cinta tipo teflón primero antes de haberse insertado entonces no es el ferro adecuado ya que se deriva por milésimas también este debe tener una holgura de un 32 un 64 de pulgada por eso es que trasminado pasaba y estábamos echando dos cuartos de litro de aceite diario entonces me di a la tarea hacer esta investigación y es lo que me encontré ese es el detalle este ferro este cilindro vamos a hacer el reemplazo adecuado para reinstalarlo ok listo pues ahí le pusimos el nuevo ferro vamos a hacer la conexión ya primero vamos a poner para atrás lo que es el tubo del depósito del aceite lo atornillamos aseguramos de empaque y posterior atornillamos el tubo de la bayoneta ok compañeros ahí ya la instalé entonces vamos a ver lo que sucede aquí no hay un espacio suficiente para trabajar con la llave 7 octavos yo sugiero que cuando está el motor frío esto lo muevan con su codo hacia el lado derecho lo más que se puede para que puedan liberar espacio puedan trabajar con la llave pues vamos a echar a andar echamos a andar el motor y todo está sellado adecuadamente sólo que el tubo es el que tiene un pequeño poro que solamente cuando el motor está suficientemente a su temperatura régimen con la expansión algún poro del metal empieza a liquear entonces no se ve entonces aquí hay que reemplazar o ya se mande a soldar pero como se va a ver era gritado si por lo viejo del tubo entonces hay que reemplazarlo